El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. La masa de aire frío que le dio impulso al Frente Frío número 18 favorecerá ambiente frío a muy frío durante la noche en gran parte del país, así como evento de norte, con rachas mayores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo gradualmente. Se prevén lluvias aisladas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para el sábado, la masa de aire frío modificará sus características, favoreciendo un gradual ascenso en las temperaturas diurnas en la mayor parte del país. Sin embargo, mantendrá ambiente frío durante la mañana con heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla en el oriente y sur de la República Mexicana. Para el domingo, el nuevo Frente Frío se extenderá sobre la frontera norte de México. Favorecerá incremento de nublados, con potencial de tormentas puntuales fuertes, así como rachas fuertes de viento con posibles torbellinos y posibilidad para la caída de nieve o agua-nieve en el noroeste del territorio nacional. Se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!